que tal hermanos como estamos amigos esta vez vamos a analizar lo que fue la el triunfo la victoria del conjunto panameño hermanos romántico está en the world verbi te quiero o fc contra jana montana fc señores viva panamá señores yo soy más panameño que ruben blade soy más panameño que marino rivera yo iba yo con panamá yo no quiero que eeuu gane ni una partida de póker ni una partida de madres no quiero que ganen nada de eeuu y saben qué hermanos panameños eeuu merecía perder como es posible que estos americanos llegan a panamá pensando que van de turistas que van a ver el canal de panamá vamos a ver el canal de panamá mis nalgas señores los americanos pensaban que estaban en un spring break que fueron a ver algunas amigas panameñas o algo con eso de que andan ahí agarrando hermanas o cosas así descaramba qué pasó acá el conjunto estadounidense señores se pasó de cremas hoy pensó que se metían algunos suplentes y una mezcla de algunos titulares iban a cómodamente sacar la victoria contra panamá grave error el error viene desde greg benhalter el técnico americano los jugadores no lo sé pero fueron muy sobrados realmente pensaron que con la playera ganaban que con la historia ganaban se equivocan y panamá sub sabía de eso supo eso y christensen hizo un gran trabajo hoy sobre todo los jugadores también si hay una nación si hay una hay un país en el octagonal que se ha robado el show que ha sido un monólogo de show que ha sido el monólogo de la selección es panamá soy una selección que ha desplegado un fútbol brillante que al lado un golpe de autoridad diciendo aquí estoy carajo es panamá porque porque le empató a méxico le fue ganando a méxico muchas partes del partido en el romper fernández y ahora le ganas a eeuu con autoridad puede haber sido un tercero hoy fácilmente podemos haber firmado un tercero si no es por la falta de definición de panamá que ya es algo preocupante ya no es una dos o tres son cinco o seis veces que panamá no mete gol eso preocupa pero no alarma eventualmente cuando tú juegas bien al fútbol obtienes resultados positivos hoy es uno de esos resultados positivos hoy panamá desplegó fútbol desplegó ser canchero desplegó un estilo europeo un estilo sudamericano caramba señores que metamorfosis ocurre cuando tú ves el conjunto panameño lo disfrutas lo vibras es te contagia esa esa pasión aunque no le vayas a panamá aunque no te guste el fútbol tú ves ese conjunto jugar y dices caramba mierda eso me representa yo quiero ser como ese equipo porque eso es lo que inspira panamá el toque de christensen se hace presente en cada uno de esos jugadores y hay que aplaudirles cuando el fútbol lo hacen bien los panameños no me gustó que panamá haya sido subestimada por eeuu lo que eeuu repito llegó pensando que iban a ganar que era un viaje de 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 turistas que iban unos 10 y se regresaban señores gran gran triunfo de de panamá y ese golazo de tiro libre de aníbal godoy gran gran jugador también de aníbal godoy vamos a repasar las elecciones hoy eeuu repito fue despasado desobrado creo que el mejor el mejor jugador de eeuu fue matt turner el portero que sacó tres o cuatro de gol claramente matt turner la portería more mckenzie simmerman velo musa y unos musa que también fue un gran jugador el que ven a costa le gled ariola sardes y timothy wea que desaparecido o sea hoy eeuu desaparecidos puro marketing eeuu es puro nike adidas estas marcas marketineras esto es puro facebook puro amazon no existe es muy plástico hoy quedó demostrado que con poquito tú le puedes dar daño al equipo americano mucho mucho jugador joven que no tiene experiencia que a que le llaman soccer no le llaman fútbol pues es el resultado llega panamá y te lleva uno cero por el conjunto panameño señores la alineación obviamente las bajas de andrés andrade y coco carrasquilla siguen siendo notables pero el triunfo viene a olvidar esas penas mejía murillo escobar comings davis martínez aníbal godoy bárcenas quintero gondolá y blackburn fueron los encargados de esta ozaña de esta epopeya de esta odisea de este de esta gran victoria panameña baby te quiero a war romantic style the world de la monarquía se hizo presente en el romel fernández y con un golazo daníbal godoy que tiene experiencia tiene ese liderazgo no le podemos poner ni un pero ningún jugador panameño al contrario aplaudirlo abdila yarsa eduardo guerrero amando cooper stevens y cesar yanis todos todos realmente todos fueron realmente sobresalientes pero creo que unos dos o tres jugadores que se robaron el show uno fue martínez y otro fue gondolá el del táchira y el plaza amador fueron los jugadores que creo que se robaron el show el día de hoy y bueno lo de black born que si blackburn hubiese tendido hubiese estado un poquito más fino eran básicamente otros dos o tres goles hay que aplaudir a panamá gran triunfo de panamá desde el desde el primer momento o sea siempre panamá usó fútbol o sea panamá no dio patadas no te dio golpes no fue no fue faldero no fue un equipo que metió goles y echó para atrás no al contrario panamá siempre fue adelante nunca se cansó dinamismo presión alta estados unidos jamás jamás se vio bien una que otra llegada puntual y ya no hay más hoy estados unidos jamás se sintió cómodo jamás se sintió bienvenido en el rombo el fernández fue un dolor de de testículos lo que tuvo estados unidos hoy ni con sus jugadores de estado de la juventus del lille campeón de francia ni con sus con nadie ni con taylor adams que está en él no lo sé dónde está creo que este güey está en red bull salzburgo ni 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 nadie señores ni pepi que es que según pepi es lo el nuevo mbappé de centro amé de de conca-caf nadie de andre yetley nadie nadie más dijo nadie señores nadie nadie fue hoy realmente podemos decir lo que fue contundente gran triunfo de panamá panameño hay que aplaudir a christensen y los jugadores 1-0 pudo no haber sido más y bravo bravo por panamá amigos hay que felicitar a panamá y eeuu por ir de sobrados mis hermanos eso te pasa bravo panamá dejen su like suscríbanse amigos comenten qué les pareció este triunfo panameño dejen sus impresiones sus sentimientos leeremos todos sus comentarios y les responderemos suscríbanse comparten el vídeo dejen su like hasta la próxima mis hermanos romantic está en el gol de la monarquía